Este fin de semana se llevará a cabo el primer torneo de Breakdance en Saltillo organizado por la Escuela Organización Mexicana de Breakdance donde participarán 32 competidores de edades entre 4 y 12 años Las actividades se desarrollarán en categorías de 4 competidores cada una Las escuelas participantes son la Academia Son Alegre, Show in the Sea, Royal Class, The Horse Crew y los anfitriones Organización Mexicana de Breakdance Las actividades se desarrollarán entre 10 de la mañana y 1 de la tarde en la escuela ubicada en el Boulevard Eulalio Guterres dentro de la Plaza Praderas al oriente de la ciudad Durante el torneo se contarán con 3 jueces con una amplia trayectoria dentro del Breakdance para poder seleccionar a los ganadores de cada categoría El objetivo de este evento es motivar a los niños a practicar la sana competencia así como ir seleccionando a los diferentes talentos infantiles de la ciudad por cada categoría y continuar preparándolos para que obtengan el nivel necesario para participar con éxito en los próximos torneos regionales e internacionales Con imágenes e información para RSG Media, Diego Viveros